...presencia a Isabel Tintado por compartir con nosotros la Comida de la Norte de hoy y les quiero presentarme como la nueva presidenta de Amor. He tenido el honor de ser elegida para este cargo y implica mayor responsabilidad, más trabajo y más historia. Pero bueno, lo pongo con ganas... Bueno, yo también venido. Bueno, voy a empezar explicando muy brevemente lo que es Amor, sobre todo para la nueva Sofía y para vosotras, la universitaria, las que todavía no lo sabéis. Voy a intentarlo. Acercaos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que promueve el encuentro entre mujeres universitarias en el ámbito social, cultural, académico, científico, etc. Amun está integrada en la Federación Internacional de Mujeres Universitarias que a la vez forma parte de la Federación Europea de Mujeres Universitarias y de la Federación Española de Mujeres Universitarias. Tenemos presencia en Naciones Unidas con voz, pero no con voto, de momento. O sea que llegaremos poco a poco. Nuestros objetivos son el empoderamiento de la mujer a través de temas como la igualdad en los salarios, una mayor justicia en el centro de la sociedad y la ayuda entre todas las mujeres que nos rodean que estén necesitadas de ello. Este año justo se ha cumplido el centenario de la Federación Internacional. Se ha celebrado en Ginebra. Han participado cuatro mujeres socias de Amun España. Una de Bilbao y tres han sido de Amun Barbella. Nos han aplaudido a las mujeres de Israel y a las españolas porque hemos sido los dos países que hemos tenido mayor crecimiento en los tres últimos años en cuanto a socias. O sea que es una cosa muy buena y que es muy importante que todas lo sepan. El lema bajo el que se han reunido ha sido la paz a través de la educación y el papel de la mujer para conseguirlo. Y ahora voy a hablar un poquitín sobre lo que es ya el comité de becas. Amun en Barbella nació en el 2009. Con el objetivo de empoderar a la mujer vemos necesario que la formación académica pensamos que es imprescindible, que es lo básico. Con ese fin nace esta comisión de becas que es la encargada de analizar los expedientes de las niñas que aspiran a hacer una cárcel. Está integrado por Garguiniel Arrazaba, por Sabine Buchmann, Isabel Jiménez, Lisa Negro y Blanca Molet, que fue socia fundadora. Y además ella fue la que propuso con los fondos, con parte de los fondos que nosotros tenemos, que se destinaran para estas becas. Entonces, pues estos fondos además quiero que se sepa de dónde vienen porque se van consiguiendo muy poco a poco, muy poco a poco, a lo largo de todo el año, nosotras vamos haciendo distintas actividades como seminarios, cineforum, conferencias, veladas musicales, almuerzos. Este año ha sido una cena, en fin, todo tipo de actividades y poquito a poquito, como la hormiguita, vamos recaudando porque no tenemos otro tipo de actividades. Bueno, este año vamos a dar siete becas, ya en total sois 37, las chicas que estáis becadas. Y aparte de esta aportación económica, es importante que vosotras sepáis que nosotras estamos para ayudaros, somos 118 mujeres profesionales de distintas disciplinas y que vamos a estar siempre apoyándoos en vuestras carreras, ante cualquier dificultad que vos podáis encontrar, con las que vos podáis tener y que contéis con nosotras para todo lo que necesitéis. Que no sea simplemente el momento de hoy de daros un dinero, sino que va más allá, que se trata de algo más. Y bueno, ahora vamos a proceder a la entrega de estos chicos. Gracias. 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 Acá para las fotos. Gracias. 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 Bueno, perdonad que he olvidado decir una cosa y es muy importante. Y es que también quería dar las gracias a todas las que, y aunque no estén en la Comisión de DECA, colaboran muy activamente pidiendo la cita a los institutos, yendo a explicar el proyecto. Y no la voy a ir nombrando una a una, pero sí voy a nombrar a Pilar Torrero, que fue una de las que empezaron con este proyecto y que también ha trabajado mucho. Y, bueno, gracias a todos, es muy importante. Y me quiero que la Pilar Torrero, María Feliz Gerardo, también, a todas ellas. ¿Eh? A todas las que se han hecho en la Comisión de DECA. Gracias. 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 Un momento, por favor. Un momento. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Aprovecho la oportunidad para comunicaros que vamos a tener un nuevo seminario que empieza en octubre, el 6 de octubre, que va a ser sobre la historia del mueble, que va a ser muy interesante, que lo va a dar nuestro invitado, que se llama Francis Prieto, y que espero que os animéis todas, porque va a estar muy, muy, muy bien. Sí. Yo tengo ahí algunos folletos, y para las que queráis, como no, para los partidos de todo. No, 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 no. Bajo el espino blanco. Bajo, bajo el espino blanco. Así que, bueno, el aforo es limitado, no más de 28 o 30 personas, y ya van a recibir la cumpleaños. Un saludo. ¡Eso! ¡Eso! Oye, no, exacto... Gracias. Por supuesto, eventualmente a la familia Parra, que también nos trata, SIN, variamos, agradeceros a vosotros, que siempre nos está ahí con gran cariño, Y a F. ¿No? ¿Estamos inaugurando? Sí, enhorabuena. O sea, en dos meses se ha ido. No, eso es el día. Así que ha sido un récord y todavía hay visitas que no se ha ido. Yo creo y espero que nos atiendan bien. Seguro. Seguro porque toda la vida. Como siempre, María Ángel. Enhorabuena y que tengáis muchísimo éxito. Gracias.